Dios, dame luz en las tiendas, porque yo sin ti no sé vivir, para que no salgo yo a lo mío en ti. Dios, dame luz en las tiendas, porque yo sin ti no sé vivir, para que no salgo yo a lo mío en ti. Dios, dame luz en las tiendas, porque yo sin ti no sé vivir, para que no salgo yo a lo mío en ti. Dios, dame luz en las tiendas, porque yo sin ti no sé vivir, para que no salgo yo a lo mío en ti. Dios, dame luz en las tiendas, porque yo sin ti no sé vivir, para que no salgo yo a lo mío en ti.